Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mira que le dije buenas tardes porque me comí algo. Bueno, acá estamos, no sé si es la cuarta o la quinta o programa, porque el miércoles pasado no hice ningún programa. Se me confundieron los días, bueno, no importa, el primero de mayo creí que en vez de miércoles era martes, y era miércoles exactamente. Bueno, no importa. Les quería contar esta vuelta que se conformó un colectivo de personas mayores porteñas, o sea, de nuestra ciudad. Puede llegar a ser interesante, ya que interactúa con legisladores de acá de la ciudad, del Frente de Todos y de otros bloques que no son de la reta, digamos. Y se planteó conformar una comisión permanente específica de personas mayores que analice y proponga legislación que beneficie a los adultos mayores. Bueno, esto de conformar una comisión me hace acordar que Perón decía que cuando no podía resolver algo en qué se conforme una comisión. No, pero me parece que esta vuelta tiene viso de poder ser una cosa interesante, por lo menos en principio. Una cosa interesante que se dijo, porque se hizo como un acto, digamos, ahí en la puerta de la legislatura, y uno de los legisladores, un tipo interesante, Barroeta Venia, lo tengo que decir bien, me lo aprendí varias veces, dice que en el 2022, o sea, el año pasado, el gobierno de la ciudad subejecutó 350.000 millones de pesos. Que subejecutó significa que tenía un presupuesto y no lo gastó. No gastó 350.000 millones de pesos. Y que con esa plata, por ejemplo, dijo el señor, el legislador, se podría haber distribuido 70.000 pesos a cada jubilado de la ciudad. Interesantes los dos datos, ¿no? Uno, el de la subjejecución, y algo que podría también poner un bono el señor Larreta. Bueno, ahí se habló de pedir, por ejemplo, de que esa comisión permanente pida, que saque una legislación de pasaje gratuito del subte para todos los jubilados y en todos los horarios, ¿no? Porque los que tienen, por ejemplo, dos mínimas, o sea, alrededor de 150.000 jubilados, perdón, jubilados no, 150.000 pesos, no pueden pagar 67 pesos para viajar. Y en junio ya va a ser, el boleto del subte va a ser de 74 pesos. O sea, que sea gratuito para todos y en todos los horarios, no solamente ahora, que es para la mínima, y para los, es de 11 a 4, si no me equivoco, el horario. Yo también agregaría, digamos, si podemos llegar a meternos en esa, vamos a intentar hacerlo, digamos, en esa comisión, es que haya ascensores o escaleras mecánicas en todas las estaciones de todas las líneas, porque hay un tema que, la verdad, que esas escaleras, si tenemos algún problemita, sin hablar de cosas mayores, es imposible bajar y subir. También a mí me parece que, o sea, que tendría otro tema para proponer, solicitar personas de cuidado para quienes por sus dolencias o restricciones motoras pueden estar en sus casas, pero necesitan a alguien que los ayude. Y a su vez, aumentar sustancialmente el número de geriátricos gratuitos de la ciudad, bien atendidos, y hacer un estricto control de los privados. La verdad que el tema de los geriátricos tendría que ser todo un temón en sí mismo. El otro tema que a mí me parece que tenemos que empezar a tomarlo, y es propio de la ciudad, que es necesario aumentar sustancialmente las casas de día para mayores, o sea, que sean bien atendidas y con buena comida. Las que funcionaron en su momento, la verdad que funcionaron bien, pero después es tan poco el dinero que le dan a los dueños del lugar, que en general son, como se llama, club de barrios, que no la pueden sostener, no les interesa, o sea, eso es así. Esta comisión podría permitir que las personas mayores no seamos objeto de políticas, o sea, que otros digan cuáles son las políticas que nos interesa, sino que nosotros seamos personas políticas redactando legislación que contenga nuestras propias necesidades y nos unamos para lograrlo. O sea, somos nosotros los que tenemos que decir que es lo que se necesita. Por ejemplo, es necesario que las casas vacías en la ciudad sean dadas en comodato a personas mayores y desarrollar una línea de construcción de viviendas en comodato para los jubilados que no tengan que pagar los alquileres, ya sea de casas o departamentos o en hoteles que están por las nubes. Lo de comodato significa que una vez que, no voy a decir bruto, una vez que te moriste hay otro que te la ocupa, o sea, que no es una herencia, es en comodato, te la prestan sería, ¿no? Es un préstamo. Porque tengamos en cuenta que en la ciudad hay tantas viviendas vacías como personas sin vivienda. Y miren ustedes lo que es la contradicción. El 38% de la población de la ciudad alquila y hay 200.000 viviendas vacías, que por supuesto se las deja vacías y se las usa como en otro segundo momento cuando les convenga o el alquilarlas más caras o venderlas. Pero están vacías, eso que uno ha visto muchas veces, ¿no? Que se construyen, están ahí y no se habitan. El otro tema que por ahí quería, bueno, a esto a cualquiera que se le ocurra alguna cosa, chicos, llamen. ¿Sí? Digo chicos porque somos chicos todavía. Bien. Quería tocar otro tema, ¿no? Esto que empezaron a decir en los diarios que en junio tendríamos un aumento del 21%. Metanle B a Inter21. Si las cuentas no me salen mal que me puse a hacerlas, la mínima, la mínima pasaría de 58.665 pesos actuales, lo que se cobra ahora en mayo, que con el bono de 15.000 llegó a 73.665, más esa diferencia que hubo para aquellos que no, que tienen su jubilación sin moratoria, que era unos 5.000 pesos más, más o menos, según los casos, para que no esté por debajo del 82% del salario mínimo y vital y móvil que se acaba de, que se aprobó y por lo tanto había que sumarle unos 5.000 pesos más. O sea, ¿qué sería? Los 58.665, a ver si me siguen, más un 21% daría 71.000 pesos, a la que habría que nuevamente darle un bono, pues quedan por debajo de lo cobrado en mayo, o sea que seguimos con los bonos, ¿no? El bono nunca es incorporado, digamos, al haber jubilatorio, lo cual realmente esto es un temón. Bueno, hay que tener en cuenta siempre que el 21% lo están calculando porque ahí adentro no está, para calcular la movilidad lo que se tiene en cuenta no es el índice, o sea, de cuánto aumentaron la canasta que compramos, que la verdad que viene aumentando que ya uno no sabe qué hacer ni qué comprar. Bueno, o sea, la movilidad tiene en cuenta la variación, digamos, del promedio de los salarios y cuánto fue la recaudación. Esto último para garantizar que haya el dinero y así estamos en los montos tan bajos que estamos cobrando, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, Gerón Tobía, vamos a decir, que se corresponde con la defensoría de personas mayores de Cava hace el cálculo de una canasta de personas mayores, o sea, es una canasta particular para las personas mayores, no la que hace el INDEC, que es para una familia con dos hijos y la hacen ellos a su manera. Esta canasta que hace Gerón Tobía, Gerón Tobía, hablamos bien, por favor, alcanza para abril del 2023 202.064 pesos, o sea, más de 200.000 pesos. Quedamos lejísimos, tanto los que cobramos la mínima como dos mínimas y los que siguen también, o sea, hay que cobrar 200.000 pesos. Realmente estamos muy lejos de alcanzar ese monto. pero la verdad les voy a decir así de rapidito, a no llorar, a pelear por lo que nos corresponde, porque la verdad que sí, da ganas de llorar, no les voy a decir que no, pero veamos, veamos, veamos como la peleamos. Y hoy estoy de malas noticias, pese al día hermoso que es hoy. Bueno, no importa. tenemos que decir también que estamos en una situación donde la verdad que es necesario, es, no sé, fundamental, es inevitable, tenemos que juntarnos, porque el Fondo Monetario Internacional y aquellos que lo siguen ciegamente, ya hablan de una pensión universal, lo que fue la Puan que había puesto Macri, y piensan en modificar el régimen previsional y estate seguro que no es para bien, ustedes ya deben haber escuchado lo que dijo uno, lo que dijo el otro, ¿no? Si quieren hago nombre, sí, lo que hizo, lo que dijo la propia Bullrich, o sea, la situación realmente futura, si ganan, es oscurita, oscurita yendo a negro. Así que vuelvo a decir, no es momento de llorar, es momento de unir a todos nuestros vecinos, a los familiares y empararle la mano a tanto, tanto atropello que quieren venir a hacer. Un abrazo gigante y los espero en la próxima microprograma. Un besito, chau, chau, chau.